¿Qué onda? Yo soy Matías Futbol, bienvenidos a otro nuevo video. Espero que otra vez el audio esté bien, ya tenemos micrófono. Si lo ven, una disculpa, pero pues, hay que estar ahí para que el audio escuche bien. Les voy a hacer una demostración, incluso ya tenemos mejor iluminación. Vamos a agarrar este balón, no va a ser el arriba del balón, ni de otra cosa, ya verán de lo que vamos a hacer en este video. Y la iluminación está, la verdad es que mejor. O sea, ustedes vieron el título, entonces ya les puedo ocultar de qué es el video. Entonces vamos a dejarlo así, a ver. Ok. Es un tema no tan hablado, pero me parece muy importante para los porteros. Ahora veremos por qué. Me parece que la mochilera de guantes o la guantera, o como la quieres llamar, me parece un artefacto que como portero la tienes que tener sí o sí. Mira, vamos a sacar uno de los ejemplos de los que yo tengo. Esta es una de las que recientemente adquirí. Este video lo hago porque un compañero ahí me comentó que era mejor esta que la que tenía anteriormente, que se me olvidó subirla. Pero ahí la tengo abajo, ya la han visto. Y pues, a ver, tengo otras dos. Vamos a sacar las que tengo. Ya verán por qué vamos a usar estas. Ya las tenemos aquí. Ya se está haciendo la review, ya las tendremos pronto. Son los Allsport Eliminator. No, no. Allsport. Fingers Around. Super grip. Tension green. Vaya. Ok, de estas maletas de portero, pues evidentemente son estas tres. Y esta. Se me sube. Estas son las que tengo. Más la que conocen ustedes ya. Tengo cinco. Esta Allsport, que vieron cuando me la pedí. Ah, no. Es que otra cosa que se me olvidó comentar en el video pasado. Fue que ya teníamos hecho el video de experiencia de compra de Keepersport. Y se nos perdió el video. Y pues se medio borró. O sea, por ahí lo tenemos completo, pero el audio se escuchó un poco mal. Entonces, me parece que lo voy a tener que repetir más adelante. Pero ya lo teníamos hecho, ya teníamos todo. Que habíamos pedido esto y un par de cosas más. Entonces, para que vieran todo el procedimiento en compra en Keepersport. Que me habían preguntado mucho. Bueno, les pido una disculpa, pero pues ya se vendrá. Y pues, bueno. Ahora sí. Ya vieron más o menos de qué iba a tratar. Y pues, vamos a empezar. Bueno, pues. Vamos a empezar a hablar. Primero, sobre. Pues los envases, packaging, el estuche. Que trae cualquier guante a la hora de que los compras. En los Baran 5 de Keepersport. Te viene este, un estuche muy bueno. De los mejores, les repito, que he visto. Bien, ya los sé, los tengo que lavar. De lo mejor que he visto. También la anterior de ULsport. Muy buena. Compartimientos separados. Por eso no los tengo que poner palma. O sea, no los tengo que poner al revés como estos. Esta era la anterior. Ahora que compré estos, me di cuenta que, pues, evidentemente la cambiaron. Bueno, otra cosa que les tendría que decir antes. Bueno, el siso de los dientes, disculpenme. Tengo una enfermedad un poco. Bueno, tengo una cosa en los dientes que, pues, me hace repetir ese sonido muchas veces. Ya luego, cuando tenga más presupuesto, compraré un micrófono un poquito más profesional. Para evitar ese tipo de cosas. Les pido una disculpa. De antes, lo estoy tratando de no hacer tanto. Pero eso no va a seguir. Entonces les digo, este, ahora, pues, es así. La verdad es que no tiene mucha ciencia. Nada más es una bolsa ahí. Bolsita, literal. Lo abres y los metes. Me parecía mucho mejor la de antes, pero esta es un poquito más compacta. Lo único malo es que no tiene ventilación. Les digo, ya veremos bien la review. Esta sí tenía por acá. Y, pues, tenemos también la de unos adidas. Cuando te los compras, pues, es esta. La que te viene. Mira, vamos a enfocarla. Ya la conocen. Mira, esta es la de los fingertips que tengo ahí. También tenemos la de SP. Incluso en los Adidas 2 te viene así. Me parece un estuche muy malo. Porque pasa este tipo de cosas. A ver, vamos a acercar. Ya, ya se nos rompió aquí. Es un material muy... No bueno, vaya. Entonces, pues, se rompe. Estos guantes ya no los uso porque ya lo sé lo que tiene que usar. Están incluso bastante nuevos. No me parece un guante tan excelente. Me parece que mejoró muchísimo con el Odin 2. Ya haremos ahí una comparación. Pues, este es uno de los que tengo aquí en mi colección. Nada más se los quería enseñar por el paquete, ¿no? O sea, por la bolsa. Ahora, pasando a hablar ahora sí de esto. Que son las bolsas de portero. Pues, estas son las de las diferentes opciones que pueden conseguir. Yo la que uso para mis partidos ahora es esta. La tuto. Ya que te caben dos guantes. Dos pares de guantes. Una aquí y otra acá. Ya que puedes meter tu tape. Aquí tengo la Mega Grip Formula. Que también haremos algo. Algo vídeo sobre esto. Aquí la meto. Que caen perfectamente bien dos pares. Mira, vamos a secar. Dos pares que tengo aquí. No, bueno, aquí ya verán que tengo. Sacamos esto. Es la que yo estoy usando para mis partidos, les digo. Pones unos aquí. Ahí caen. Sacamos estos. Son los Super Grip que tengo. Ya les haré un vídeo de mi colección. Incluso de mis guantes favoritos que por ahí me pidieron. Tengo varios. Bastante. Pero pues bueno. Entonces los cierras. Pues ya te quedó. O sea, la verdad es que... Es de piel. Una bolsa muy cómoda. La puedes meter aquí en algún lugar. Con ventilación. Entonces la abres. Y tienes tus dos guantes separados por una bolsa para meter lo que quieras porque caen muchas cosas. Es bastante amplia. Esta a mí me costó aproximadamente unos... No me acuerdo, según yo, como 10 euros. Algo así. Ya les pondré bien el precio. Tenemos esta. Que bueno. Pensé que ya la habían visto porque se me había borrado el vídeo. Compramos ahí en Keeper Sport. De la colección Tension Group. Que es... Mira. Algo que también habíamos grabado es que nos regaló la tienda Keeper Sport por comprar. Dos cosas de descuento. Una de 25% de descuento en mis siguientes botas. Y otra en 40% de descuento en cualquier producto de Keeper Sport que quisiera comprar. Eso la verdad es un detallazo. Bueno, pues te viene con... Con... Un espacio transpirable para poder meter unos guantes aquí. Los guantes que no quieras usar en el partido, por ejemplo. Otros guantes aquí. Puedes meter muchas cosas porque la verdad es muy grande. Lo que pasa es que no tiene tantos compartimentos. Pero es muy de verdad, muy amplio. O sea, a ver. O sea, pueden caer unos guantes aquí sin un problema. Y te pueden caer los otros guantes aquí. Y pues puedes meter... O sea, estos... Aquí puedes meter los que vas a usar, los que no vas a usar en el partido. Porque yo siempre me llevo dos pares de guantes a los partidos. Siempre. Aquí. Cae bien. Y pues metes todo lo demás. O sea, la verdad es que cierra sin un problema. Y sobra un buen espacio. Mira. Es muy amplio esto. Sobre todo si quieres llevar aquí espinilleras o cosas demás. Esta también es una de las más grandes que tengo. Y de las más... Esta es la que me lleva a mis entrenamientos porque es la más usable. Tiene dos compartimentos completamente separados para meter. Mira. Aquí tengo mi entrenador. Egótico. Que uso mucho para mis entrenamientos. Y aquí tengo los... Mis... Odin 2. Que también uso para entrenar. Y pues... Te cabe aquí un buen de cosas también. Aquí meto a veces mi club club. Aquí meto mis espinilleras. La verdad es que les digo, es muy, muy amplia. Entonces aquí metes tus guantes con zona transpirable. Incluso te podría caber algo más aquí. Aquí les digo que es bastante grande. Les dejaré el link. Esta ya la compré en Puntbo de Motion. Y es uno de mis favoritos por lo amplia que está y por todo lo que te cabe. A ver. Aquí me tengo un blote gótico. Aquí puedes meter lo que quieras. O sea, ver lo que quieras. Cierras. Con zona transpirable. Aquí es la zona de la personalización. Zona para meter muy amplia, les digo. Y vean que mi mano es grande. Y pues la última que tengo. Es la que usaba siempre hasta que me compré las demás. Que es una de Adidas con zona transpirable. Que te cabe a lo mejor un par de guantes. Y alguna cosa más. Yo la usaba siempre con unos guantes nomás. Y con mis tapes y con mis pinilleras y así y demás. Una muy cómoda. Más barata que estas. Les dejaré el link de todas aquí. Y pues yo creo que de bolsas es todo. O sea, en bolsas tipo como esta. O sea, aquí ya no la venden. Pero pues aquí podías meter un par aquí. Y otro para acá. Y te cabía perfectamente bien. Pero pues. Yo la que más recomiendo tener es o esta para entrenar. Y esta para los partidos. O esta para entrenar y partidos. O sea, la verdad es que son la transpiración. Dos compartimentos. Y un buen cierre. Y no con gran tamaño. A comparación de este, este es mucho más grande. O sea, lo pones en comparación. Y este es mucho más grande a este. Entonces, esta es la que más recomiendo. La venden en muchos lugares. Es la tuto. Y pues yo creo que esto es todo sobre el video de hoy. Ya se viene el sorteo. Probablemente el miércoles. Más tarde del jueves lo anunciamos. Gracias por participar. No va a ser el último. Si no gano no pasa nada. Vamos a ver más. Les agradezco todo el apoyo. Ahí comentenme que otro tipo de videos quieren ver. Y pues nada. Yo soy Matías Fútbol. Y nos vemos a la siguiente. ¡Gracias!